La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Algunos de todas mis lágrimas Después de tanto Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Trasitaba en el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una excepción Mariana No conocía el amor Antes de ti Y mi amor ¡Aplausos! 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 Valió la pena Todo, todo al conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando en el lado oscuro de la luna Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción No había nada ¡Aplausos! 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 Antes de ti Mi amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!